Hey ma' a todos gente, ¿tienes que estáis? Soy MisterCarloDia y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo la primera revelación de la temporada número 3 de Fall Guys, la cual va a ser de nieve, invierno El otro día por Twitter, Fall Guys, oficial, puso un tweet diciendo que iban a preparar una especie de minijuego, ¿vale? Donde iban a enviar a 300 personas randoms de Twitter una imagen, ¿vale? Que formarían un puzzle, pues, entre todas ellas, ¿vale? Entre las 300 piezas Enviaron imágenes a la gente como esta de aquí, que literalmente una imagen de estas no se ve absolutamente nada Pero si todo el mundo compartía su imagen a través de la red social de Twitter y todo el mundo, pues, apuntaba todas las piezas Salía la imagen de la tercera temporada de Fall Guys Vamos a revisar un poquito la imagen porque como podemos ver, pues, básicamente la temporada va a ser de nieve Vemos un mapa nuevo en el cual parece una bajada congelada donde resbalaremos Y tendremos que pasar entre medio de unos círculos, ¿vale? Lo que, bueno, lo que estáis viendo, no sé muy bien de qué irá, pero más o menos será del estilo Vemos también unas cuantas skins nuevas, como puede ser atrás como un tronco Un tío con una cabeza en un tronco Luego tendremos un muñeco de nieve también por ahí Tenemos un pingüino a la derecha rosa Y lo de arriba a la derecha creo que es un león marino rosa y azul, creo No estoy seguro También vemos una cosa muy, muy interesante Y es que hay un bicho ahí en medio que no es un Fall Guys Es algo pequeño que no sé qué será Sinceramente hay mucha gente que me dice que son mascotas y tal Dudo muchísimo que sea mascota porque imaginaros en el mapa, gente, que hay 60 personas y 60 mascotas Literalmente no se podría ver nada en el mapa O sea, estaría lleno de cosas moviéndose Yo creo que sería imposible No sé qué puede ser, sinceramente, a lo mejor es como una especie de muñeco Que te lo va encontrando por el mapa y te va molestando Una especie de... yo qué sé, no tengo ni idea Pero, oye, está guay, la verdad, a mí me mola No sé, está guay Me han llegado rumores de muchas cosas que pueden meter en esta actualización Uno de los rumores es que van a haber 6 o 7 mapas nuevos Ojalá que sí, la verdad, son más que la anterior temporada Sería bastante tocho Si queréis que suba otro vídeo más de la nueva temporada Cuando salga alguna filtración de algún mapa nuevo O algún tipo de información sobre lo que va a salir Si queréis algún vídeo más, ¿vale? Dejad un like que se agradece mucho Y si veo que hay muchos likes, pues subiré dentro de poco, pues, nuevos vídeos de filtraciones Y cositas que van a ir viniendo a Fall Guys También hay rumores de que van a meter privadas y tal Pero no me quiero ilusionar Porque, sinceramente, lo típico de que todas las temporadas Sí, es temporada para meter privadas No las meten En la temporada 4 meterán privadas, 100% Tampoco las meten En la temporada 5 seguro que sí Tampoco Entonces, a ver, calma, ¿vale? Hasta que no sepamos 100% seguro las cosas No lo voy a decir porque es que luego no salen Así que nada, gente Os voy a dejar una partida de Fall Guys Una victoria Espero que os guste muchísimo Este vídeo solamente quería enseñaros, pues, la imagen que se ha filtrado Para que veáis lo nuevo de la temporada número 3 Que se viene a Fall Guys dentro de 10 días, si no me equivoco Y nada, gente Si queréis estar más informados Tenéis abajo mis redes sociales Twitter, Instagram Todas las cosas por ahí Y ahora sí, gente Os dejo con el vídeo de la partida de Fall Guys Nos vemos, gente Chao, chao O sea, ahora mismo tengo ganas de jugar a Fall Guys 10 horas diarias Y en diciembre voy a hacerme Creo que 10 horas diarias todos los días Creo Aparte de las 24 horas que tengo pensado hacer O sea, que quiero hacer unos cuantos también Hola, Sonic Que has perdido la de antes Y este también Has perdido la de antes Pues nada Por culpa de estos a lo mejor me elimino Porque pasarse esta prueba de último es más difícil ¿Sabes? Si vas de primero es fácil Si vas, no sé, veis Te chocan los tíos que se van chocando delante Y nada, es lo que hay Es lo que tienes Ahora a ver cómo pasó esto ¿Sabes? Vale 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 He leído por el chat Soy el Sonic Que se llama algo de Maus Este es Gan 7 Gan 4 No me ha hecho gracia porque me lo esperaba ya Lo que iba a decir Eso es verdad Ayer gente subí un vídeo De Fall Guys Donde en la intro Digo Bueno Mira, os lo voy a poner Porque literalmente son los 5 primeros segundos del vídeo Escuchad esto Soy Mr.Cro10 Y he estado por aquí De vuelta por el canal En un nuevo vídeo de Fortnite Vídeo de Fortnite De... A ver Espera Quiero... Quiero... En un nuevo vídeo de Fortnite Sí, efectivamente Eh... Digo Fortnite ¿Qué opinas del Cyberpunk? Eh... Me gustaría jugarlo En... Play 5 La verdad Es un juego que me lo compraré seguramente Va a Play 5 Ay Dios Oye, me encanta por cierto La... La esquina esta de la nube Tío Parece Que haya... Que acabe de salir de la ducha Y que tenga todo el pelo con jabón A ver Bueno, a ver De la ducha no sales con el pelo con jabón Pero... Ya sabes a lo que me refiero Cuando tenéis el pelo todo jabonado Tío Oye, hay más balas para agarrar Tío Hay más balas, bro Vale Nice Nice Ohohoho Ohoho Ohohoho Ohohoho Ohoho 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 Ohohoho 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 Creo que no se han quedado con mucho arriba Estamos dos aquí Va a estar complicado esto, creo Malos, me quedo con todo esto ¿Sí? Me quedo con todo esto Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir mmmm mmmm GG aguantando el timing se gano buena partida Gracias por ver el video.